Nací acá en la Bajada Vieja, donde esta zona todavía era selva y río. Así que bueno, gracias a Dios todavía puedo contarlo esto. Eso me llamó la atención, plena de cariño hacia tu figura, porque niñez en este barrio, deportes en algún club en especial, tenías cerca el Racing, el Tokio también. Sí, yo jugué mucho tiempo en Tokio, ahí me inicié porque yo me crié al lado de la escuela normal, yo había media cuadra, ahí viene tanto mi, te voy a decir, mi identificación con el deporte, porque toda mi distracción era en la escuela normal, que tenía un gimnasio cubierto, tiene, con piso de parqué en aquella época, era un logro, un éxito, y estaba todo el día ahí en mi tiempo libre, en aquella época, te acordás, no había televisión, no había internet, esas cosas, entonces toda nuestra distracción era el deporte. Después fui a jugar al Tokio cuando ya tenía unos 12, 13 años, y bueno, anduve muy bien en Tokio, llegué a jugar en la primera, jugué en la selección de misiones, y con Tokio jugábamos Liga Nacional, con Fino, con los Barreiros, con Gaby Magri, teníamos un muy lindo equipo que llevó mucha gente y dio mucho éxito al básquet de misiones. Recuerdo esa época de oro como si fuera hoy, con mucha alegría, era luminoso entrar al Tokio. ¿Seguís ligado en cierta forma al Tokio? Mirá, no, no, me alejé, pero por una cuestión de pasión, porque una vez me hiciste, bueno, con el deporte también tuve mi éxito, el llámese éxito, de lograr triunfo, tanto en básquet como en tenis ahora, pero también tuve lo que tienen todos los deportistas, muchas lesiones, ya jugando al fútbol, porque yo tuve la... Yo siempre que es una bendición eso, de hacer un deporte y tener cierta trascendencia. Cuando me fui a Corrientes, yo me recibí acá en la Juna Normal, me fui a estudiar medicina, me citaron en el club regata de Corrientes, que está en Liga Nacional, y jugué en la primera de regata, jugué en la selección juvenil de Corrientes. Después jugué al fútbol, también llegué a jugar en un amistoso contra la selección argentina, en la selección correntina, y ahí fue que me... No en ese partido, sino antes me lesioné los ligamentos de la rodilla izquierda, después la rodilla derecha, después... Todo es consecuencia del deporte, ¿no? Entonces me hicieron jugar después en una Olimpíada Médica al básquet, y tengo una pasión tan grande por el básquet que no me contengo, entonces dejé de ir porque me apasiona tanto y me dan ganas de entrar, ¿entendés? Y no puedo por las lesiones de rodilla que tengo, ¿no? Pero bueno, con el tenis lo puedo hacer porque no hay contacto, ¿no? Olvidé de mencionar, dije doctor, médico gastroenterólogo, ¿también especializado en medicina deportiva? Sí, tengo dos especialidades, gastroenterología, la primera, medicina al deporte después, hice posgrado en obesidad y trastorno alimentario, por eso tengo, por suerte, mucha gente con sobrepeso, hubo obesidad que confía en mí, y bueno, le da bastante buen resultado porque se basa fundamentalmente en alimentación, actividad física y apoyo psicológico, ¿no? Claro. ¿Desde la gastroenterología también le agregás algo a esa rama de la medicina? Sí, porque, por ejemplo, para la gente obesa yo estoy colocando balón gástrico, que no es una cirugía, sino que es un globo para colocar en el estómago, pero es un método que da resultados si va acompañado del otro, lo clásico, alimentación y actividad física, si no, fracasa. Lo mismo que la cirugía bariátrica, si no va acompañado de un plan alimentario y físico, van al fracaso, pero bueno, es un método alternativo, lo básico que estoy diciendo es la alimentación y la actividad física. Y la actividad física es lo que has hecho toda tu vida, sos un hombre joven todavía, y me hablabas recién de la importancia de agregar años a la vida y agregar vida a los años, dos objetivos que el ser humano no suele hacer confluir. Me decías algo muy importante de los mayores de 50. Sí, estuve viendo un mail que me llegó de España donde decía que por cada dólar que se invierte en deportes se ahorra el Estado 3 dólares en salud. Y eso es una cosa para tenerla muy en cuenta en Misiones, nosotros que tenemos la suerte de transmitir acá y en otros medios, porque a veces el deportista no se lo estimula. Yo tuve la suerte, este año me estimuló en el Ministerio de Deportes, me hicieron un reconocimiento, lo que son, yo digo, son caricias al alma, porque quiere decir que uno no estaba equivocado en lo que eligió hace 30 años. Pero había sido que eso es un poco el secreto de la longevidad. Alimentación, actividad física y afectos. Y generalmente yo, gente, me prefiero a la persona más 50. La persona más 50, ya digo, no, ya estoy grande, ya estoy gordo, ya soy hipertenso, soy diabético, la rodilla, la cadera. Y gasta en farmacia. Y eso, y la gente que no tiene farmacia, el Estado lo tiene que absorber. En la Argentina, casi el 50% de la población muere por problemas cardiovasculares. Y eso, en cierta medida, es prevenible. ¿Cómo? Controlando, alimentación, actividad física, controles. Pero, bueno, no, no tengo tiempo, no. Y se gasta más en, yo veo que la gente gasta más en cosas externas, bueno, es decir, autos, un montón de otras cosas que en salud. No quieren invertir las personas en salud, ni el tiempo. No quiere perder tiempo. Para ellos lo consideran una pérdida de tiempo de ir a un gimnasio o hacer un plan nutricional y físico. No cuando sea grande. Y cuando sea grande, quizás después ya uno tiene las secuelas de, seguramente del sedentarismo, que es la cuarta o quinta causa mundial de muerte. El sedentarismo, causa mundial. Y te decía también que estuve mirando hoy mismo una estadística, que dice que el 80% de los jóvenes de nuestro país y del mundo en general, son sedentarios y eso trae enfermedad. El sedentarismo está considerado una causa importante en el futuro de muerte por las consecuencias, obesidad, hipertensión, diabetes, trastornos osteoarticulares y baja autoestima. Todas estas cosas que, en cierta medida, nosotros tenemos un poco la función y el privilegio de transmitir esto a la población porque la persona que hace actividad física tiene mucho mejor calidad de vida que la que no lo hace. Y estos días estuviste en una caja de resonancia de nuestra política. El ingeniero Rovira, el presidente de la legislatura, te acaba de distinguir en el seno de la Cámara de Representantes. ¿Fue por tu éxito en Montenegro? Contame un poquitito de eso. Y luego también le agregaste tu triunfo en tenis en Asunción. En Paraguay, sí. Bueno, primero agradecer a tres diputados que tuvieron la idea, el doctor Javier Mela, este marinés Rebollo y el portada Aguirre, que me decía, ¿no? Karina Aguirre. Karina Aguirre, sí, bueno. Ella, toda esta persona me venía siguiendo y, bueno, se quedó muy contento con este éxito porque logré cuatro medallas de oro en las últimas Olimpíadas Mundiales que se hicieron en Montenegro, Europa, tres en tenis y una en powerlifting, que es el levantamiento de pesas, ¿no? Que es por edad, o sea, por edad y peso, porque yo no puedo competir con un chico de 30 años, ¿no es cierto? Pero entonces, eso quizás, como decía, puede ser estímulo a otra gente. Y eso fue un proyecto de ley que hizo, no de ley, sino un beneplácito que hizo de estos tres diputados y, bueno, se me distinguió en la Cámara. Lo que antes decía, como decía también el diputado Mela, son caricias al alma, porque quiere decir que esto a uno le da ganas de seguir en esto y eso puede servir siempre de estímulo, como yo insisto, de estímulo para la gente de más 50, que es la etapa crítica de la vida, para que tenga mejor calidad. Porque la calidad de vida que tenemos nosotros, yo siempre digo desde millonario, calidad de vida, no millones en billetes, millones en salud y afectos, que creo que es lo que más gratificante. Porque agrego algo más que he leído hace poco en un texto de un médico que estudia el estrés. En nuestro país se estima que el 90% de las enfermedades empiezan en el cerebro. Te das cuenta que hasta el cáncer, el infarto, el accidente cerebrovascular, todo empieza en tu cerebro y en tu predisposición para vivir la vida con más calidad. Por eso creo que eso... Y en Asunción, como decías vos, tuve también otra bendición, yo de jugar un ténis ya muy elevado, porque es, realmente se juega con ex-tenistas que fueron profesionales. Le pude ganar a uno de Brasil, que fue un top ten en Brasil cuando en su época fue juveniles, y le eliminó, él le eliminó en días previos, en cuarto de final, en semifinal, le eliminó a uno que era que le ganaba a Vila, porque todo es por edad también, ¿no es cierto? Se llama ITF. Este tipo le había ganado a Vila antes, que en su juventud es profesor de tenis, y este brasilero le gana a él y yo le gano al brasilero. Así que fue una alegría, ahí me acompañó el polaco Frick, que es mi amigo, mi entrenador, el tipo que me coachó toda esa semana, porque fue una semana muy dura, dura en el esfuerzo, pero bueno, son todas cosas que te dan ganas de seguir entrenando y mejorando. Todo esto sería bueno llevarlo a la práctica para los mayores de 50, se dice siempre que el 40% o más de la población de Misiones tiene menos de 30 años, es una provincia sumamente joven, pero también cada vez, cada año sumamos más viejitos, a esos hay que darle más calidad de vida. Calidad. Y bueno, yo creo que nosotros podemos ser estímulos, siempre digo, y ser testimonio, como decía un amigo que es muy religioso, y me decía, vos sos un bendecido, por eso me considero una persona bendecida por Dios, por la salud, hasta hoy, entonces vos sos un testimonio de lo que puede hacer una persona con voluntad, porque yo tengo mucha voluntad y salud primero para hacer las cosas, pero no creo que soy dotado para nada, todo me costó esfuerzo, no me considero ni, en la época al basque que vos mirabas, no era el mejor, siempre era un luchador, en el tenis también, no soy un dotado, pero soy un tipo con mucha perseverancia, entonces todo eso suma, suma y puedes transmitir esto a través de este medio, de otros medios, creo que puede identificar, yo lo hago en mi gimnasio, tengo un gimnasio donde va mucha gente que confía en mí y le doy mi testimonio y digo, pues si yo puedo hacerlo, ¿por qué no lo puedo hacer vos? Entonces eso quizás contagia, y es bueno para nuestra población. ¿Qué consejos le darías a alguien más 50 como para recuperar lo que tuvo a los 30, a los 40 y le dejó por los kilos, por las costumbres, por los hábitos sedentarios? Mirá, hay una frase de Facundo Manes que se hizo mía también, es de él, que dice que ni el dinero, ni el poder, ni la fama te da felicidad. Tres cosas, ni el dinero, ni el poder, ni la fama. El dinero a todos nos gusta, pero si te obsesionás con el dinero perdés salud. El poder también, la persona que tiene mucho poder, vos ves muchas personas que son arrogantes, soberbios, y la fama también, porque el que tiene fama se cree que es superior, y somos todos frágiles. Yo siempre voy a la iglesia, agradezco, y te das cuenta que somos frágiles, yo me considero frágil, porque como vivo de la enfermedad, vivo de la medicina, y mi medicina es tratar enfermos, o mejorarlos, o prevelirlo, en este caso. Entonces, hay que darse cuenta que uno es frágil y ayudarnos uno al otro. Entonces, la persona, concretamente, eso te decía, tres cosas importantes. ¿Qué puedo decir yo con mi experiencia, no? Que quizás, después de los 50, dedíquese más tiempo a uno mismo, a la salud psicofísica, psicofísica, su psiquis, su afecto, y su físico. Pero no por la estética, sino por la salud. Una hora, una hora y media, dos horas, usted ya vivió 50 años. Entonces, es un bendecido Dios haber pasado sin grandes patologías. Entonces, la persona, cuando está internada con un suero, se da cuenta de lo frágil que somos. Yo como veo, todos los, en los quirófanos, todas las semanas, y hay una frase que la hice mía, no hay suero, no hay suero, que es mejor para el que tiene dinero, para el que tiene poder, ni para el indigente. El suero es igual. Y el estar con un suero indica que uno ya está enfermo. Entonces, nuestra función es prevenir y consejo cortito, dedicarse una hora o dos horas después de los 50 a la salud psicofísica es el mejor consejo que puedo dar. Horacio, esa hora, semanal, diaria, 40 minutos, diaria. Diaria, diaria se recomienda hoy día una hora. Una hora. Acá tenemos una hermosa costanera, que es gratis, requiere, nosotros también aprendimos con el medicina deportiva lo que se llama actitud, entonces requiere actitud de querer estar mejor y constancia, porque nada se puede lograr en dos meses. Entonces, una hora, cinco días a la semana, eso sería lo correcto. Y en la persona más 50 también es conveniente que vaya a un gimnasio para no perder sus músculos, porque con los años se pierde el músculo, se empieza por grasa. Entonces, eso se llama sarcopenia. Entonces, se puede detener ese envejecimiento de los tendones, músculos y articulaciones, se puede, mejor movilidad, mejor flexibilidad con un programa en un gimnasio, con yoga, todas estas cosas que son para mejorar la elongación de las personas. Claro, hay un momento en el cual el músculo ya no se recupera, pero se puede detener su deterioro y su... El músculo se recupera. Se recupera. Se recupera. Sí, sí, sí. El músculo se puede regenerar. La célula nerviosa, no, pero el músculo sí. Pero una lesión muscular, por ejemplo, un desgarro, se puede regenerar el músculo y volver, a lo mejor que a una cicatriz, pero se puede regenerar y volver a tener buena potencia. Pero eso requiere mucha kinesiología, mucho tratamiento médico y mucha actitud, sobre todo, pero se recupera. Se recupera el músculo y se puede mejorar, aún con 50 o 60 años, mejorar la masa muscular. Lo que pasa es que eso requiere un buen consejo profesional, buena alimentación y a veces suplementos de aminoácidos y sobre todo actitud para tratar de estar mejor. No.